Claro que sí Yo no le digo nada, casi ni me mira Trolase un milagro, es en mi cometida Claro que sí Claro que sí Acércate pero cuidado, que llevo la Dominicana Con el shot de tequila en la mano Esta bomba va a ser hasta mañana Claro que sí Claro que sí Claro que sí